Oyao, C. Leonardo GZN y J.H.C. Recuerdo aquella fecha cuando te conocí, ese día me enamoré perdidamente de ti Quisiera estar contigo el resto de mi vida, porque en mi corazón tú fuiste la elegida Recuerdo aquella fecha cuando te conocí, ese día me enamoré perdidamente de ti Quisiera estar contigo el resto de mi vida, porque en mi corazón tú fuiste la elegida Esto comenzó como hace cinco años, me empezaste a ver como cualquier otro extraño Y a mí me enamoraste casi en el momento y de volada me gustaste Para ser honesto me gustó todo de ti, incluso tu sonrisa comparado con el tiempo Yo iba tan deprisa a escuchar a Menso, me enamoré en la secundaria Fuiste como mi droga, eres necesaria, después de cinco años nos volvimos a encontrar Y tu misma sencillez me ha vuelto a enamorar Con la diferencia que esta vez sí andamos Y para estar juntos hoy todo lo entregamos 12 de enero, una fecha inolvidable Y tú en mi vida amor, ya te has vuelto indispensable Hoy que es 14 de febrero te escribí esta rola Y quiero decirte que jamás estarás sola Eres mi vida entera, te digo la verdad Y si vuelvo a nacer de ti me vuelvo a enamorar Ya, de ti me vuelvo a enamorar Y si vuelvo a nacer de ti me vuelvo a enamorar Recuerdo aquel día cuando te vi pasar Lucías tan hermosa y no te dejé de mirar En ese instante no pude ni parpadear Sentía que mi corazón de alegría iba a explotar Solo te miré una vez y me enamoraste Te doy gracias a Dios porque a mi vida llegaste En mi mente amor fuertemente te clavaste Y con esa mirada locamente me atrapaste Te amaré por siempre, te lo juro princesa Haberte conocido fue la mejor sorpresa Eres la única persona que a mi me interesa Para salir adelante tu eres mi fortaleza Tu hermosa sonrisa me contagia de emoción Lo que siento por ti lo expreso en esta canción Puedes contarme lo que sea, tienes toda mi atención Tus besos y tus caricias se volvieron mi adicción Contigo encontré el amor verdadero Te amo demasiado y que lo sepa el mundo entero Si no estás a mi lado yo me desespero Mi mejor regalo tu este 14 de febrero Recuerdo aquella fecha cuando te conocí Ese día me enamoré perdidamente de ti Quisiera estar contigo el resto de mi vida Porque en mi corazón tu fuiste la elegida Recuerdo aquella fecha cuando te conocí Ese día me enamoré perdidamente de ti Quisiera estar contigo el resto de mi vida Porque en mi corazón tu fuiste la elegida ¡Gracias!